Buenas tardes amigos que están en sintonía de la página de Defensores del Pueblo. Nos encontramos en este momento con el doctor Julio Montenegro, coordinador de los abogados Defensores del Pueblo y también con el excarcelado político Ulises Josué Rivas, que acaba de enfrentar el final del juicio en su contra. Recordemos que este caso se da a raíz de que él regresó del exilio y le abrieron un proceso judicial. Vamos a conversar con el doctor Julio Montenegro para conocer qué fue lo que pasó en este final del juicio en contra del excarcelado Ulises Josué Rivas. Doctor, cuéntenos qué fue lo que pasó en este caso. Ya oficialmente a él lo declararon culpable por los delitos de robo agravado y lesiones leves. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, en principio que la autoridad judicial Nela Gallardo Ríos, la juez de juicio de aquí de Chontales, de Guigalpa, determinó la responsabilidad asombrosamente de Ulises Josué Rivas cuando los testigos del Ministerio Público fueron notoriamente contradictorios porque tanto en la acusación como en el intercambio de pruebas que ofreció el Ministerio Público se hablaba de que supuestamente Ulises había ingresado con un cuchillo para robarse un celular de segunda mano y aparentemente robarse unos sombreros usados. Pero ya estando propiamente en la audiencia de juicio, ellos dicen que lo que hicieron es que supuestamente entraron algunos, que Ulises se había quedado en la parte de afuera y que más bien ahí lo que hubo es supuestamente un chilillazo que se le dio a una de ellas. Esto definitivamente cambia totalmente la versión del Ministerio Público, pero aparte de eso a la hora de evacuarse la prueba documental del Ministerio Público lo que aparecen son unas fotocopias que prestan muchas dudas, no tienen valor legal alguno porque esto tenía que haber sido cotejado de acuerdo con su original o bien introducir las originales o a través de un fedatario público por haberle dado el razonado. Estas copias simples no acreditan la existencia de algún bien que haya habido, no acreditan la destrucción o daño que se pudo haber provocado, no se acredita ningún tipo de robo, puesto que dichos objetos que supuestamente fueron llevados no se acreditan debidamente. Con copias simples no se puede. Aparte de eso hubieron otras contradicciones. Uno de los testigos dijo que había estado de 15 a 20 minutos dentro del baño y que no había podido notar nada de lo que había acontecido. Es el nombre del testigo Francisco Eliel, que estuvo de 15 a 20 minutos ahí. Él no se dio cuenta de nada, pero luego la autoridad judicial le acredita como algún tipo de valor pues este testigo. Por otra parte, en lo que fue los testigos de descargo se incorporaron tres testimoniales de cuatro que ya hemos ofrecido, que acreditan que efectivamente quien fue agredido fue Ulises Josué y que fue por parte de estas personas que ahora pues aparecen como víctimas dentro de este proceso. Lo curioso es que estos hechos se dieron un 29 de abril y el proceso se inicia un primero de septiembre del año siguiente, es decir, 16 meses después. Otro asunto curioso que Genaro, que es uno de los testigos de cargo, dice a través de las redes sociales antes de este juicio que este asunto era de índole política porque él tenía 16 meses y no se ha iniciado causa alguna en contra de Ulises Josué. De tal manera pues de que todos los elementos apuntan de que esta situación es de índole política y no de índole de un delito común. La jueza no pudo declararlo, digo no pudo porque se vio obligada a declararlo no culpable por el delito de lesiones leves, puesto que el dictamen médico no contaba con fotografías, no cumplía con los requisitos de un dictamen médico legal y por otra parte Elsa, que era la testigo que debía acreditar esa situación, no llegó, no compareció a juicio. De tal manera que ya era tan evidente que por esa razón la jueza declaró no culpable por lesiones leves a Ulises, pero sin embargo lo dejó, decimos popularmente nosotros, pegado por el delito de robo agravado. No habiendo mérito, vamos a hacer uso de un recurso de apelación. Lo único pues que quizás podemos considerar del presente caso es que no se tomó la determinación de afectarle en su derecho ambulatorio, no fue detenido una vez que se declaró culpable, sino que en este caso pues estamos tomando como referente de que el Ministerio de Gobernación el 30 de diciembre del año 2019 determinó que era escarcelado y que gozaba, pues en este caso, de la convivencia familiar. Doctor, ¿qué pasa ahora en este caso? ¿Es el primer escarcelado ya declarado culpable después de que salieron el 30 de diciembre? De hecho, en cuanto al conocimiento que tenemos nosotros como defensores del pueblo, efectivamente, de los casos que llevamos es el primero que resulta en este caso condenado una vez de que se dio la medida de convivencia familiar y que fue escarcelado por asuntos de índole política. Ulises, ¿cómo tomas esta noticia? Vos estuviste presente el día de hoy. ¿Qué pasa ahora con Ulises? Desde un inicio, cuando me dieron la palabra, yo le dije a la señora jueza que yo todo lo he puesto en manos de Dios y que si Dios quiso que yo llegara a ese penal a ver todas las anomalías que habían ahí, fue porque Dios tenía un propósito en mi vida. Agradezco a mis hermanos, a mi familia, porque siempre estuvieron conmigo, a los defensores del pueblo. Nos siguen sangrando, nos siguen dando golpes bajos. Y eso nos duele como chavalos que soñamos con una Nicaragua libre, inclusiva, donde se respeta nuestros derechos. He asumido desde un inicio este reto porque yo sé cómo un día salimos a las calles todos juntos. Y es por eso que hoy le invito a todos los movimientos sociales, mi movimiento ambientalista que ha estado conmigo siempre, a unirnos. Solo así lo vamos a poder derrotar, de la única manera. Porque hagamos lo que hagamos en los juzgados, el doctor, su trabajo es impecable. Ellos ya tienen lo que van a decir, ellos se pasan información en los medios a través de celulares mientras está dando la audiencia, no respetan ni siquiera la privacidad de uno. Todas las personas que están ahí con teléfono y uno lo dejan, no lo dejan entrar ni con teléfono ni nada. Todavía, culpable cuando yo soy 100% inocente. Porque yo lo sé, porque mi familia lo sabe, porque el pueblo de Chontales lo sabe. Que en ningún momento tenemos necesidad de robar porque mi padre siempre nos ha enseñado a trabajar. Fue el legado que nos dejó y siempre hemos tenido lo que hemos querido. Juli, en tu caso, vos fuiste víctima de una agresión el día que supuestamente se cometieron esos delitos que se estaban robando. Sí, yo no puse ninguna denuncia porque lo vi algo, algo común. Lo vi que las agresiones eran totalmente, para mí, no lo vi de importancia. Y ya ves, hoy estoy siendo condenado por algo que no hice, por algo que no pasó así, por algo que tuvimos las suficientes pruebas para demostrarlo, para que la jueza diera el fallo a nuestro favor. Pero se sabe que todo el proceso judicial está viciado, se sabe que tienen un mandato de condenarnos, se sabe que no les importa el dolor, el sentir, más que nuestro hermano azul y blanco, que sentimos lo mismo desde el momento que salimos a las calles. No les importe el daño que puedan causar. La verdad que estoy súper sorprendido. Nunca, nunca había ido a un inicio. Yo siempre se lo puse en manos de Dios desde el inicio. Dije que todo esté en el nombre de Él. Y Él me va a dar la libertad. No me la dio hoy, pero me la va a dar pronto. Juli, ¿qué mensaje le das a las personas que están en tu misma condición, que son escarcelados y después los condenan en los juicios? El día que me reuní con los 91 presos, encarcelados del 30 de diciembre, sentimos lo mismo. Seguimos siendo procesados, seguimos siendo condenados. Se sigue derramando la sangre de nuestros hermanos nicaragüenses, los campesinos, nosotros los estudiantes. Ayer capturaron a un joven cerca de la UCA y a diario sigue la violación a derechos humanos y nadie pone un alto. Nadie. Seguimos siendo personas que estamos a la intemperia en este país. Yo, hoy, como joven que lucha por una Nicaragua, les digo a todos, si no nos unimos nunca vamos a poder derrotar a esa dictadura que ha vivido por tantos años. Doctor Julio, ¿qué sigue ahora? El día jueves le van a notificar cuál es la sentencia oficial. Sí. Para el día 13 vamos a ser notificados por cédula. Sobre esto le dije a la jueza incluso al momento de entrar al debate de la pena, que lo primero que cuestionaba era su manera incoherente de dictar sentencia, puesto que allí lo que se había demostrado es que al hablar de esa sentencia dije que por efecto no va a dejar en indefensión a Ulises José, pedía la pena mínima, no tengo por qué pedir pena mínima, sin embargo lo hice como un elemento de no dejarlo en indefensión. Teníamos que pronunciarnos al respecto y no quería que el jueza dijera que en ese momento pues nosotros no estábamos ejerciendo ese rol. Pero sí, vamos a apelar, vamos a dejar más marcadito lo que son las irregularidades, porque ella no tenía ningún elemento para determinar responsabilidad y vamos a seguir cuestionando y esto no solamente a nivel interno sino internacional. Esto se va a conocer. ¿Podríamos decir que estos que salen libres es como una cortina de humo, por decirlo así? Es que no son libres, son escarcelados y estas personas que son escarceladas le hacen procesos nuevamente y están asediados, están perseguidos, están siendo criminalizados. Es decir, eso no ha cambiado y eso todo el mundo lo sabe. No tienen cómo disimularlo porque eso todos los días lo estamos viendo.